Cuando me acuerdo de ti, apude a mi pensamiento El recuerdo de un lamento y un cabullo de alelí Y campanas de cristal hablan en el alma mía Con una tierna melodía de un jíbaro al cantar Escucha Rafael, la voz de mi sentimiento Escucha Rafael, te juro que no miento En el desvío de amor y el perfume de Galgenia Y otras mil canciones bellas, pusiste tu corazón Preciosa tan de llamar, fingiste a la tierra mía Con una tierna melodía de un jíbaro al cantar Escucha Rafael, la voz de mi sentimiento Escucha Rafael, te juro que no miento Aunque se quiese llegar al cielo de las poetas Todas las humanas metas así lograste alcanzar O el lamento borincano, aunque la hacía en Puerto Rico Y él también al canto me rindó De muchos con los hermanos Escucha Rafael, la voz de mi sentimiento Escucha Rafael, te juro que no miento Para ti buen borincano Para este sencillo me dame Y perdona que no te laje Una guitarra en la mano Para cantar la casita Y tocar el companchero Que me perdone ser veros Porque me vuelvo un cachita Escucha Rafael, la voz de mi sentimiento Escucha Rafael, te juro que no miento Escucha Rafael, la voz de mi sentimiento Escucha Rafael, este triste lamento Escucha Rafael, te juro que no miento Escucha Rafael Escucha Rafael, la voz de mi sentimiento Escucha Rafael, la voz de mi sepa Escucha Rafael, la voz de mi sentimiento Escucha Rafael, la voz de mi sentimiento Escucha Rafael, canto con mi pecho abierto Escucha Rafael, te canto en el momento Escucha Rafael 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 Hoy te damos las gracias Escucha Rafael Con las lindas peluquillas Escucha Rafael Que brinda vacía a día Escucha Rafael Que Dios detente en sus manos